Estábamos hablando de un poco de historia la gran guerra patria como la llamó Stalin supongo que eso fue una decisión de Stalin en la cual decíamos que se enfrentó el pueblo porque fue una guerra realmente de todo el pueblo soviético que además eran como 20 nacionalidades no olvidemos contra una Alemania que tenía una serie de fuerzas de otros países italianos, romanos búlgaros checos polacos pero que además concentraba todo el poder económico de Alemania y de toda Europa Occidental que se puso al servicio del ocupante o sea de la Alemania nazi para pelear contra contra la Unión Soviética y bueno ahí hay un despliegue de heroísmo del pueblo soviético hay instancias particularmente brutales como el bloqueo de Leningrado que antes llamaba San Petersburgo y ahora volvió a llamarse San Petersburgo lamentablemente una ciudad que fue rodeada durante si no recuerdo mal 900 días bloqueada en la cual murió una gran parte de la población en los combates pero mucha más gente murió simplemente de hambre pero igual resistió ¿sabes cuánto era la ración? la ración de los soldados en el frente del Enigrado 250 gramos de pan por día y ¿sabes cuánto era la de los que no estaban combatiendo? 125 y ¿sabes qué trámite había que hacer si perdías la libreta de racionamiento? la tarjeta ninguno te morías de hambre no comías más o sea es tremendo había brigadas que recorrían la ciudad levantando los cadáveres de la gente que se había muerto de hambre sé que murió mucha gente pero resistieron y vencieron y es un hito en la historia de la humanidad más que en la historia de la Unión Soviética entonces eso a uno le emociona mucho pero al mismo tiempo piensa que ya a vos se te escapó recién estabas hablando ¿no? y decías no sé qué es soviético si en el momento es soviético si, si se me escapó o sea queda como una especie de de recuerdo de todo eso una reminiscencia una nostalgia de añoranza de todo eso de mucha gente se ve en Rusia y en otros de los países que integraron de los territorios que integraron la Unión Soviética pero no es lo mismo ¿no? o sea por más problema que tuviera el socialismo yo creo que era el socialismo creo que era otra cosa distinta de lo que es ahora ¿no? ahora es un país capitalista este y uno por un lado celebra porque ¿qué vamos a decir? yo no voy a decir que me ponga triste porque vea el poderío que desplegó Rusia en este desfile militar este porque de alguna forma en esta división entre países con imperialistas o países que se enfrentan al imperialismo este los pueblos tienen una un poquito más de chance me parece a mí ¿no? que si fuera todo un gobierno monocorde de la alianza de la OTAN ¿verdad? que tuviera el control absoluto del planeta ¿no? entonces desde ese punto de vista uno ve como lo odian a Putin y hasta le siente simpatía por Putin ¿no? por más que este de otro punto de vista las relaciones de producción en Rusia son relaciones capitalistas ¿no? este hay una oligarquía que tiene que gobierna multimillonarios que tienen fortuna enorme ¿verdad? este y la gente vive mal ¿no? aunque la situación llegó a estar mucho peor después que después del derrumbe de la Unión Soviética bueno ahí hay otro fenómeno ¿no? que se puede tratar de genocidio la la esperanza de vida al nacer después de la caída de la Unión Soviética desinvió más de 10 años y realmente se tiene que morir muchísima gente para que la esperanza de vida de un país baje 10 años o sea se tienen que morir millones de personas ¿verdad? ese es el genocidio capitalista del cual no se habla este por más que Stalin haya cometido crímenes masivos ¿no? que resulta muy difícil entender y perdonarle en particular los 700.000 comunistas que fueron asesinados en el 37 en el 38 en las purgas de todas maneras lo que trajo el capitalismo creo que fue mucho peor y por supuesto si tenemos en cuenta la matanza que fue la la propia invasión de la Unión Soviética por los alemanes en los 40 entonces uno digo bueno todo esto es son sentimientos mezclados como no para mí ¿no? yo qué sé yo lo verá de otra manera pero mal que bien menos mal que hay alguien imponiéndose al imperialismo yanqui o tanista porque si no la verdad que estaríamos todavía mucho peor de lo que estamos ahora se está creando evidentemente un nuevo polo de fuerza la alianza de una manera de Rusia con China y está creando de una manera un equilibrio mundial que empareja un poco la cosa por más que si uno piensa las relaciones que establece China comerciales con nuestros países no tienen mucho que envidiar las que establecía el imperio británico cuando se produjo la independencia ¿no? o sea exportamos materias primas ¿no? nos compran materia prima y le compramos productos industrializados tecnología le compramos todo lo demás ¿verdad? pero por lo menos no nos invaden no nos invaden con con barcos y cañones nos rompen a cañonazos como hicieron con Paraguay a través de los títeres de Argentina Brasil y Uruguay en la guerra de la triple alianza en fin interesante así que tenemos así que tenemos el triunfo de la Unión Soviética el soldado subido en la en la cumbre del Reichstag alemán ondeando la bandera en Berlín en Berlín la bandera roja con la hoja y el martillo esa famosa foto pero hubo otra derrota otra victoria la victoria de Vietnam que se celebró estos días también ese no tocó vivir o sea 1975 cuando las tropas vietnamitas entran en Saigón y bueno los yanquis huyen del techo de la embajada son momentos la verdad mejor vale la pena haber vivido nada más que para eso claro el pueblo el pueblo expulsó al invasor los pueblos dirigidos por Ho Chi Minh Ho Chi Minh era un maestro vietnamita que salió a recorrer el mundo en barco se hizo marinero porque quería conocer el mundo aprendió el francés siendo marinero en un barco y llegó a París a Francia y contribuyó a la fundación del partido comunista francés después se fue a la Unión Soviética porque quería conocer a Lenin pero llegó tarde Lenin ya se había muerto y bueno después arrancó para Vietnam cruzando todo la Unión Soviética China a pie disfrazado de monje budista porque a los monje budistas le dan de comer entonces iba caminando y le dejan un poco de comida en el camino llegó a Vietnam y empezó a organizar y fundó el partido comunista de Vietnam organizó la resistencia y después de la segunda guerra bueno en el interín tuvieron la ocupación japonesa pelearon contra los japoneses los japoneses perdieron la guerra se fueron quedaron los franceses en 1954 derrotaron a los franceses la última batalla fue la de Dien Bien Pou es una hazaña militar pero aparte una hazaña de heroísmo del pueblo porque el eje de la hazaña fue movilizar la artillería a la cima de unos cerros que rodeaban la base militar francesa de Dien Bien Pou algo que parecía completamente inimaginable y una vez que se plantea se posicionan en las alturas y empiezan a tirarla a los franceses y ahí provocan la rendición de una cantidad de generales franceses y bueno los franceses tienen la retirada y después viene contra los yanquis pero claro lo de los yanquis fue criminal murieron varios millones de vietnamitas y el otro día leí un reportaje un grupo de de yanquis que 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 tratan de conseguir ayuda para los los este los afectados por la gente naranja los envenenados por este esa especie de precursor de glifosato que utilizaron para desfoliar los bosques y evitar que los guerrilleros se pudieran esconder en la maleza los yanquis tiraron una cantidad inmensa de ese producto y causaron un daño enorme pero todavía siguen naciendo niños con malformaciones después de todos estos años de guerra porque parece que una persona puede tener hijos que se han afectado hijos que no son afectados pero de los que no son afectados después nacen hijos y a los nietos de aquellos nacen con malformaciones malformaciones además espantosas gente que le falta medio cerebro le faltan las piernas o sea cosas horribles entonces este y bueno esta gente contaban y acá también hay algo muy complejo porque el vietnam de hoy lamentablemente parece que tiene poco con todo aquello todo aquel heroísmo masivo desplegado por el pueblo los vietnamitas solo aceptaban ayuda del extranjero en armas nunca aceptaron combatientes de otros países luchando junto a ellos que hubo mucha gente que se ofreció para ir nunca aceptaron eso y si yo llegué a conocer a algún cubano que había estado pero eran médicos eran directamente combatientes bueno que más Pablo de que más hablamos tenemos la depresión si si eso mismo te iba a decir bueno habla vos no no pero está bien digo que no porque Mojica se mandó unas declaraciones que salieron publicadas en un libro como es el nombre del libro ¿es el nombre del libro? si yo que se de una entrevista ahí pero es un conjunto de declaraciones brutales ¿no? si brutales pero son no son las declaraciones pero algo tan brutal digo como que habló también de que él que toda la vida se la fue de amigo de Lula y del PT y de todo estamos hablando de brasilero que habló de que de que de que le confesó de que le confesó no sea no es un trato mismo textual capaz tú lo tenés ahí que le confesó Lula en Brasil de que de que él sabía del tema del mensalado del tema de la de la corrupción y de todo eso ¿no? y este él y dice que se lo dijo a él y estaba Astori también porque él te habla también que dice que Astori también lo sabía ese tema eso causó un revuelo brutal pero brutal brutal en este en Brasil hay que ubicarse en poco ¿no? o sea el el mensalado le llegó a quedó como dijo el senador brasilero a 5 centímetros de Lula ¿no? claro o sea fue en cana José Dirceu que era su jefe de gabinete su mano derecha claro y la defensa fue que Lula no sabía obviamente no se lo cree nadie pero porque estaba queriendo que el presidente no sabía le daban millones de dólares repartían plata por todos lados pero lo que lo que le dio pie ¿por qué no? porque lo que le dio pie fue a los a los partidos políticos de la oposición del PT o sea estamos hablando de los más el libro perdón el libro es algo de la oveja negra ¿no? ahí está la oveja negra de la política sí algo así por el estilo el libro digo ¿no? pero lo que le dio pie fue a los más reaccionarios a los más derechistas que hay en Brasil a una oveja negra al poder a una oveja negra al poder ahí está lo que le dio pie justamente a decir que hasta senadores ¿no? así que querían traer a Mujica ahí para que las declaraciones de todo ese tema ¿no? también dice de que a Dilma Rousseff le ofreció ingresar a la alianza al pacífico ¿está? que dice que no le dijo nada quedó o sea que la quería llevar también a la alianza al pacífico y hay dos cosas acá digo ¿no? que bueno esto lo escribió en la red social Rafael Fernández y lo vamos a mencionar acá digo ¿no? que dice entrecomillado que esto es textual lo que dice lo que dice este lo que dice Pepe ¿no? hay una palabra acá soeja que no la vamos a mencionar dice hay que juntarse y hacer a los gremios de la enseñanza ¿está? vamos a repetirlo de vuelta hay que juntarse y hacer vamos a poner la palabra destrozar destrozar vamos a hacer bolsa de los gremios de la enseñanza ¿no? entonces Rafael Fernández lo pone bien ¿no? supongo Mujica se juntará con Bordaberri la calle para tan loable fin o sea y la ironía vale porque y con Novi también capaz tenía un amigo de Pichonete también de la burocracia sindical y hay otra cosa más que dice Mujica así textual digo no en ese libro dice se pueden meter todas las computadoras en él allá donde no da el sol ¿no? eso es textual lo repetimos de vuelta que dice Mujica se pueden meter todas las computadoras en él allá donde no da el sol ¿está? y dice ¿cómo? ¿para eso eran las eibalitas? reflexiona Rafael Fernández y tiene razón porque la verdad que porque el hombre dice que él no usa este computador hay otras cosas más ¿no? pero cada cosa pero son algo increíble las declaraciones que tiene ¿no? no yo sé que ahí tenés tú mucho más yo las traje también si bueno lo que dice Astori aquí hay un comentario de una periodista que escribió cara sicareta que circuló mucho por las redes sociales que yo comparto algunas cosas que dice también otras no comparto nada soledad plateo lo que dice de Astori por ejemplo bueno yo no leí el libro el otro día lo que tuve intentado comprar no pedido nada pero lo que dice de Astori que que bueno que no tiene cariño que no tiene cariño que es medio pedante que selloqué que la estupidez esa de que no no pudo orinar en un lugar que había gente cerca que lo llevo y que no pudo realmente ¿y cómo te voy a decir? lo que no a mí Astori no me molesta por eso digo no contándolo bien o sea la soberbia de Astori si es de esa tuve oportunidad de experimentarla en carne propia hace ya unos cuantos años un tipo que no no tolera ¿no? la menor contradicción a lo que plantea ¿verdad? pero su falta de habilidad política o sea por algo no no llegó a su meta que era ser presidente ni va a llegar evidentemente pero al mismo tiempo claro Mujica no habla de lo esencial de Astori ¿no? que es su ubicación de clase qué interés se representa porque no puede hablar porque representa lo mismo qué interés ¿verdad? o sea él trata de dar una imagen de populachero de tipo ¿no? o como que está opuesto a Astori dentro del mismo partido político en el fondo o sea él representa los mismos intereses y sus comentarios eso está bueno el comentario que dice esta periodista es que es un tipo que para el cual siempre que habla mal habla mal de los trabajadores ¿no? y siempre que habla bien habla bien de los empresarios de los burgueses o sea para él lo fundamental es que haga gente que tenga plata que la riesgue invierta ¿no? o sea su discurso no se diferencia absolutamente en nada del discurso de cualquier este representante de la derecha más rancia del país a nivel nacional en el mundo ¿no? o sea los que mueven el mundo son los capitalistas que invierten los trabajadores son unos tipos que no podrían vivir no podrían hacer nada si no tuvieran un patrón esa es la ideología de Mujica lo más importante yo creo ¿no? que sale de todo esto más allá del pintoresquismo de si Tabaré Vázquez está más viejo que él o psicológicamente o no o Astori está más viejo que él o sea si el campamento o si este se animaba a orinar en público o no este o sea toda una serie de cosas que aparentemente por lo que ha trascendido dice el libro este y que muestran yo uno se pregunta ¿no? si todo esto es espontáneo yo cuando vi lo de Lula vos sabés que pensé que era una me vino una cosa conspirativa ¿no? porque digo este tipo estará no sé porque digo Lula o sea uno evidentemente es un agente del capitalismo brasileño pero al mismo tiempo dentro de la política brasileña hay una cuestión de clase ¿no? por lo menos a nivel superficial que lo confronta digo ¿no? pero yo creo que el tipo primero creo que está desesperado porque está perdiendo el protagonismo ¿no? si o sea por más que el libro fue las entrevistas fueron hechas a lo largo del tiempo no se ve en el marco temporal pero no creo que él haya sido indiferente en el momento de la publicación porque además él fue a la presentación del libro o sea el libro no es algo que hicieron los periodistas y lo publicaron sin su consentimiento me da la impresión no estoy seguro me da la impresión entonces uno dice pero ¿cómo este tipo puede haber dicho estas cosas? porque eso que dice al principio que él es el que tendría que hacer un monumento porque es el único político uruguayo que dice lo que piensa ¿no? este pero claro eso digamos hasta cierto punto puede ser una virtud pero en realidad digo no nosotros no nos pasamos la vida diciendo lo que pensamos porque eso puede ser muy bueno de cierto punto de vista y muy malo en otros ¿no? entonces lo de Lula a mí realmente me dejó con la boca abierta porque ¿cómo puede el tipo ser tan bestia? yo creo que lo hace de bestia nomás no darse cuenta que eso puede tener consecuencias muy graves ¿no? por más que todo el mundo supiera y que el mismo Lula se lo haya reconocido y la otra cosa que también es muy notable es lo de Constanza Moreira ¿no? sí porque parece que es mentira dice que ahora hubo acá en la presentación del libro acá fueron una serie de militantes de secretarias no sé qué de Constanza Moreira y llevaron los documentos que probaban los aportes que había hecho Constanza Moreira al el fondo al MPP el fondo y qué sé yo entonces pero bueno por otro lado creo que se lo tiene merecido Constanza Moreira Constanza Moreira se prestó a cumplir un papel de rastrillo de arrimarle votos evitar la salida de votos por izquierda del Frente Amplio y bueno recibe su merecido ¿no? es lo que se ganó se ganó se ganó el desprecio digo bueno está calavera no chilla ella se metió en ese baile porque además digo si ella es senadora de barrones porque Mujica la puso ahí está clarísimo ¿no? es una una hechura de Mujica ¿no? o sea su participación política a alto nivel es una hechura de Mujica yo creo que no estoy equivocado pero fue así ¿verdad? sí, sí la recuerdo ahí de la facultad politóloga una tecnócrata y la levantó y la puso en la lista y tal entonces bueno le está cobrando una cuenta le está cobrando una cuenta no sé por qué digo porque si vos la la fuiste a buscar y a Curiel también ¿eh? y a Curiel también que lo acusó de que no ponía para el MPP que es él que es él y Lucía y este y Curiel no sé porque Curiel aparentemente se tiró la boca no sé si Juan Curiel sí salió a decir que él puso que él pagó los aportes al fondo Raúl Sentir Rodríguez y tenía toda la documentación para mostrársela también salió a redarguir lo que lo que propaló ahí en el libro Mujica pero bueno yo qué sé es un tipo jodido igual ¿eh? no porque es un tipo muy jodido porque este porque bueno se tira contra los gremios de la educación acá no decimos las palabras o ese que dice eso es brutal pero brutal pero brutal 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 y demuestra también es algo que y lo hizo con Sáñez durante todo el gobierno de él lo hizo con Sáñez hay que agradecerle la sinceridad como dice te agradezco la sinceridad porque ninguno se ha animado a decir eso con esos términos pero obviamente la clase política sabemos que piensa en eso mucha gente claro y bueno y a los y a los docentes yo pienso que tendrían que abriole los ojos todo esto ¿verdad? si 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 no hoy en día yo creo que los docentes la gran mayoría de los docentes votan a la gente amplia si 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 por supuesto no no hay ninguna duda no hay ninguna duda y yo no he visto que en el fin de amplio saliera gente a decir que eso no he visto que si que no haya habido no se si tuviste que haya dicho a decir que no piensan eso que están en contra eso porque era una barbaridad lo que dijo para nada yo eso no eso no yo la verdad no lo he visto acusaron recibo los que lo criticó Constanza Moreira y este claro y Muriel pero después de lo otro de todo lo otro que dijo nada se llamaron todo a silencio aparentemente silencio y si estamos equivocados que no que alguien nos diga que estamos equivocados ¿tenemos un minuto? bueno un minuto un minuto más o menos hemos cumplido ah bueno que la unió los productores el proceso subroalcolero este en crisis una crisis permanente yo creo que es una crisis que tiene que ver un trasfondo económico que eso solo se baja con subsidios y que con un 3,5% de déficit fiscal y una inflación fuera del rango meta no hay margen para los subsidios a Lucía no le importó ella cumplió su promesa bajo sol y lluvia y quería ver a su esposa como Cristina a su esposa como Cristina bueno yo que sé este es un desastre todo nos despedimos nos despedimos nos vemos el próximo lunes buenas noches mi loca de el tratamundo ¡Gracias!